¿Qué es mi marido? Allí mi marido. Y aquí su hijo y su marido. Somos cuñadas. Mi hermano es que ha muerto de COVID. Entonces es una residencia. No le pudimos ver ni despedirnos de él ni nada. Entonces mi madre hace seis meses y está muy fatal. Sobre todo por las circunstancias de no poderle ver ni despedirse. Nosotros en un día tan significativo como es hoy, pues lo que hacemos es que nos reunimos unos amigos y visitamos a aquellos amigos que ya no están con nosotros y también para visitar también a los padres, suegros y familiares en general. O sea, a mi hermana, a mi padre y mi madre. ¿De todos los años? Sí. Yo creo que hay menos gente. Igual la gente se ha pausado, o sea, ha partido en venir, no el mismo día, pero a lo mejor el viernes o el sábado o el domingo. Pues tengo a mi marido, aquí tengo a mi marido, a mi suegro, a mi cuñada, al otro cuñado. O sea, va yo ya porque... Sí, a muchos familiares. Sí, sí, yo solo veniría y venía todos estos días y solo venir cada 15 días, han limpiado un poco y... Hombre, este año parece que está esto muy tranquilo porque o han venido más temprano, o pueden venir también mañana. Y no solamente tiene que ser hoy. Porque puede venir gente de fuera y si no pueden pasar, pues... A mí me dijeron que podía pasar hoy. Todo el que quisiera pasar al falla aquí les pregunté. Mis padres y mi hermana. A veces que mejor no he venido el mismo día de los santos, era mejor ir por el día siguiente. Pero he venido. Pues aquí tengo a mi suegra, a mi suegro y a un cuñado. Sí, normalmente sí. Yo también tengo encarzada a mis padres, ya... Mis familiares también allí. También tengo aquí a mi sobrina. Y claro, pues son días que tenemos que estar aquí porque nos lo pide el corazón. Desde primera hora hasta mediodía y luego pues comparto la tarde allí encarzada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!